Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver el saldo de iCloud, es decir, cómo ver nuestro balance total de almacenamiento de nuestro iCloud para saber cuánto espacio tenemos ocupado y cuánto espacio aún nos resta, es decir, tenemos libre. Esto funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier otro dispositivo de Apple. Bien, para ello lo que haremos será irnos a los ajustes y ahora pulsaremos encima de nuestro perfil. Una vez hayamos accedido a este menú, pulsaremos encima de iCloud. Como veis, en la barra de arriba ya nos sale qué almacenamiento tenemos ocupado, en este caso 41 GB de 50 que tenemos contratado. Podemos pulsar gestionar espacio de la cuenta y se nos abrirá la siguiente pantalla. Ahora ya podremos ver con más detalle en qué hemos utilizado este espacio. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta no dudéis en dejarlo en los comentarios o directamente buscarla en nuestro canal que seguro la tenemos. Hasta luego, gracias.